Bienvenidos queridos espectadores, hoy 4 de marzo, ponemos en marcha una nueva edición de estas noticias Sierra de Cádiz, este programa especial que a diario pretende llevaros la actualidad de la comarca en riguroso directo hasta sus domicilios, de aquí a las 2 de la tarde más o menos, siempre ya saben, un poco antes, tal vez nos vamos un poco después, pero el horario aproximado, podemos decirlo, pues vamos a intentar de ver todo lo que está sucediendo en nuestra comarca, con especial atención en estos días, como decimos a los datos COVID, a todas las medidas que se van teniendo, porque esto al final es un lío y nosotros lo que tratamos es, dentro de lo que cabe de nuestras posibilidades, de los conocimientos que tengamos en ese momento, tratar de ayudaros un poco a que os aclaréis, sobre todo hoy, porque ayer decíamos que había reunión del Comité de Expertos, que la hubo, hubo posterior comparecencia ante los medios del consejero de Sanidad, que la hubo, no el presidente como estaba en principio previsto, pero sí el consejero, que dio a conocer las nuevas medidas, que básicamente son las mismas que hasta ahora, sobre todo si no hay cambios en cuanto a los niveles de alerta de los municipios, y ahí está el kit de la cuestión. Hoy lo explicaremos, explicaremos cómo funciona eso, explicaremos en qué circunstancias van a poder abrir comercio, restaurante y demás, hasta las nueve y media de la noche, a partir del viernes, que habrá esas circunstancias, habrá esas condiciones y que hoy mismo se podrá saber, de momento no se sabe, pero vamos a explicarlo, vamos a explicar lo de qué depende, vamos a explicar minuciosamente cómo va a ser el proceso y en caso de que sea, cuáles son esos cambios que se aplican, como decimos, para estar en esa zona 2. Eso lo iremos haciendo a lo largo del programa, os contaré los datos COVID, que tengo que decir que hoy hay una pequeña subida en la sierra, pero muy leve, la verdad es que muy leve, se ve que ya estamos en la zona meseta de lo bajo, hemos bajado tanto que, bueno, ahora mismo pues estamos ahí, ahí, ¿no? estamos en esa situación. Pero además no se han notificado fallecimientos, aunque debo de decir que nos llega un fallecimiento en Villamartín, pero es lo que os digo todos los días, estas cosas se tienen que actualizar de manera oficial, entonces dar datos de fallecimientos sin que podamos contrastarlo oficialmente de momento, pues no lo estamos tomando así. ¿Por qué? Pues porque después puede haber mil circunstancias que nos hagan dudar de si ese fallecimiento es el que está, no es el que está reconocido, registrado, para evitar todo eso, nos ceñimos al dato oficial y eso es lo que volveremos a hacer hoy y por tanto hoy no se han notificado nuevos fallecimientos. Como digo, sí se han notificado 12 casos nuevos de COVID con respecto a la jornada de ayer en la comarca de la sierra que ya supera los 6.500 ampliamente, está casi 6.600 casos de COVID. Pero bueno, todo eso os lo iré contando poco a poco. No hay prisas, con tranquilidad iremos desgranando la actualidad, como digo, hablaremos de esas nuevas medidas que son importantes. Es verdad que se ha apostado por la prudencia finalmente, se ha especulado mucho con que se iban a abrir las provincias, no se abrirán al final las provincias, o sea que iremos hablando de todo eso. Pero como primer punto informativo de la jornada, yo quiero hacer una conexión en directo hasta la localidad de Prado del Rey donde tenemos allí a nuestro compañero Juan Manuel López, que va a conversar con la alcaldesa, que seguro que hablaremos del COVID allí, pero de muchas otras cuestiones. Así que vámonos hasta Prado del Rey, que allí está nuestro compañero. Bueno Antonio, pues hoy estamos en Prado del Rey, que ya estamos en Benaoca, con la alcaldesa Benaoca, hoy estamos en Prado del Rey con su alcaldesa Maneza Bertrán. Maneza, buenos días, buenas tardes por la atención y gracias por la atención. Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Primero comentar que afortunadamente los casos de COVID en Prado del Rey han bajado en un nivel casi ínfimo, estamos casi rozando los 50 casos, los 50 casos, perdón, las tasas de 50, ¿no? Bueno, pues acaban de salir los datos por parte de la Junta de Andalucía y ahora mismo estamos rondando de tasa de incidencia 86%. Yo creo que es un dato positivo que el número de contagiados en la localidad está a cero y esta es la línea que debemos de seguir llevando a cabo. Debemos de seguir trabajando con responsabilidad y con mucho sentido común y por supuesto, y bajo ningún concepto, bajar la guardia para que no tengamos que volver a vivir los momentos que hemos vivido estas semanas atrás, ¿no? Bueno, si todo va bien y como comentó ya el presidente de la Junta, parece que bajando esas tasas vamos a bajar al nivel 2 que ya sería una mejora en todo el pueblo. Bueno, pues como tú bien has dicho, estamos a la espera de que el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía se reúna y así nos comuniquen que ya nos encontramos en el nivel 2 para que todos aquellos empresarios, todos esos comercios se puedan beneficiar de estas nuevas medidas, ¿no? Ya que llevamos unas semanas muy complicadas donde se han visto afectados a la hora del cierre y gracias a estos datos positivos, pues en pocos días, si Dios quiere, en el día de mañana a partir de las 12 de la noche, pues Prado del Rey se encontrará en el nivel 2 con estas nuevas medidas. Bueno, por lo menos nos va a dar un respiro a la hostelería porque ya si se puede abrir un nuevo establecimiento hasta las 9 y media, ya quien nos quiera siempre es algo más, aunque el toque de que de que hasta las 10 siempre va a haber mucho más ambiente en las calles, se va a mover más el dinerito que haya o el poquitinito que haya para que la gente, los hosteleros puedan respirar. Hablando de otras cosas, también tenemos pronto a celebrar el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, ¿no? ¿Qué tenéis preparado para entonces? Bueno, pues estamos trabajando en diferentes actividades, también en colaboración, ya sea con asociaciones a nivel local, como vecinos a nivel particular, pero vamos a dar el pistoletazo de salida independientemente de que desde el Ayuntamiento de Prado del Rey celebramos el Día de la Mujer no tan solo el día 8 de marzo, sino que lo hacemos de manera asidua durante los 365 días. Pero en esta semana, pues conmemoramos este día, por supuesto, y a partir del domingo, pues iniciamos una programación que empezará en el teatro a las 12 de la mañana con un monólogo, una comedia que merece la pena que los vecinos vayan a verla y el lunes procederemos a la lectura del manifiesto y, como ya digo, pues se realizarán durante toda la semana diferentes actividades, proyecciones de películas, un pequeño pasacalle, todo siempre con todas las medidas sanitarias que están impuestas y, por supuesto, con muchísima responsabilidad. Las reivindicaciones propias de lo que es el día 8 de marzo, pero aparte también con cuestiones culturales para que la gente haya amenizado el pueblo y un poquito más de entretenimiento para la gente que está un poquito cansada ya de COVID, ¿no? Están cansados de COVID. Ahora faltan unos días para que llevemos un año de esta crisis sanitaria y, como tú dices, ya estamos todos cansados y aprovecho para agradecerle a todos esos vecinos que con su responsabilidad han llevado esta situación lo mejor posible. Ya parece que se le está viendo la luna con esa vacunación masiva que ha empezado con nuestros mayores y pronto la población casi al 100% estará vacunada, lo que nos dará respiro para seguir llevando una vida medianamente normal. Y haciendo balance o viendo las cuestiones que están haciendo en el ayuntamiento, también hay una serie de obras que están llevando a cabo desde el consistorio, ¿no? Bueno, pues concretamente estamos adecentando, saneando alcantarillados y poniendo el asfalto de 16 calles en el municipio. No tan solo nos centramos en el núcleo urbano del centro, sino también en la periferia, porque el rey es íntegro. Y creo que se están haciendo unas muy buenas actuaciones, todo para mejorar la calidad de los vecinos y, por supuesto, para eliminar barreras arquitectónicas que al día de hoy es vital, ¿no? 16 calles que no son pocos, que está el pueblo patas arriba, pero que en breve va a estar de dulce, ¿no? Hombre, la verdad que es una alegría, independientemente que es un desbarajuste, tener que cortar calles, pero eso genera empleo, genera riqueza para el municipio. Así que todo lo que sea mejorar, ya sea en obras o en mejoras, pues bienvenido sea. Mira, me ha quedado el trabajo hecho para los vecinos para una mejor calidad de vida, como tú bien decías. Otra de las cuestiones también que me gustaría abordar contigo es que también estáis preparando la celebración del Día de San José, que es el patrón del Prado Rey. La gente puede creer que San Isidro, pero San Isidro es la romería, que es quizás de las más importantes que hay aquí, aparte de las montañas y algunas más, pero el patrón es San José, y están preparando algunas cositas, ¿no? Bueno, pues uno de los días más importantes de nuestro municipio, y también estamos haciendo una programación acorde a este día que pronto saldrá la luz. Estamos hace poco reunidos con los compañeros para seguir matizando la programación para este día tan importante para Prado del Rey, como es el día en honor a nuestro patrón, San José, y espero que los vecinos lo disfruten, aunque será de manera distinta, pero no dejaremos de celebrarlo con la misma alegría y con el mismo entusiasmo que todos los años. Lo que es cierto es que Cierco está definiendo en esta alegría de la altura del Ayuntamiento de Prado del Rey es la imaginación, porque no para de hacer cosas distintas, o cuando menos que nos han visto por aquí. Así es, pues todo requiere muchísimas horas de trabajo, muchísimas mañanas, muchísimas tardes, los fines de semana, porque hay que ser creativos, porque las circunstancias así lo requieren, y no podemos perder la imaginación. Yo creo que ya después del planteamiento que hemos hecho en este año anterior, cualquier cosa que nos venga la vamos a poder afrontar sin ningún problema, desde luego. Vimos unas campanadas que fueron, la verdad, inesperadas, fue una cosa inesperada. Vimos la no cabalgada de Reyes, pero fueron los Reyes Magos, que también fueron distintos, totalmente distintos, y ahora lo que estáis preparando, me imagino, para San José, que también serán otro tipo de actividades, ¿no? Así es. No voy a adelantar nada, porque quiero que sea sorpresa, pero independientemente, que el equipo de gobierno está trabajando duro para estar a la altura de las circunstancias, pero tenemos un apoyo fundamental, que es la colaboración de los vecinos, que sin ellos no sería posible llevar a cabo todas las actividades que hacemos, porque les gusta colaborar, les gusta emprender y les gusta ser solidarios unos con otros. Así que es súper importante que estemos todos unidos y ante la adversidad, fuerza. Lo que sí es cierto es que aquí en Puerto Reyes Tejido Ciudad o las asociaciones colaboran mucho en todas las actividades de caja del ayuntamiento, ¿no? En todo lo que se propone, nosotros también escuchamos a todas esas asociaciones. Es un... Exacto. Es un algo recíproco. Ellos nos ayudan, nosotros les ayudamos a ellos y así pues salen cosas tan bonitas como la idea de 31, la cabalgata de Reyes y otras tantas cosas, otros tantos eventos que se han ido llevando a lo largo de todo el año en la localidad de Prado del Rey. Y lo que se harán, que esperamos que aquí a fin de año ya estemos mucho mejor dentro de la normalidad, dentro de la normalidad, como siempre decimos, y que se puedan hacer todas las actividades y todas las cosas que el pueblo requiere. Bueno, nosotros seguimos trabajando en una programación cultural para el verano, para este periodo de estival que tanto nos gusta, ¿no? Y que los vecinos de Prado del Rey lo vivimos en la calle porque somos... Callejeros. Callejeros, hay que decirlo. Nos gusta interactuar con nuestros vecinos y lo vivimos en la calle y entonces, pues no vamos a... Como ya he dicho, vamos a seguir trabajando en esa programación cultural, una programación extensa, muy variopinta y que estoy segura de que los vecinos lo van a disfrutar y lo van a vivir. El año pasado no se pudo llevar a cabo ninguna de las actividades, fueron contadas esa promoción cultural, pero este año le prometo a mis vecinos que va a ser una programación diversa y entretenida. ¿Dentro de las posibilidades que nos deje el COVID, pues se hará todo lo que se... Dentro de las posibilidades y como ya he dicho, con muchísima responsabilidad, muchísima precaución y llevando a cabo todas las medidas sanitarias que nos vayan implantando en cada momento, pero ya está visto y comprobado que se pueden seguir haciendo grandes cosas, pero todo con sus limitaciones. Pues, tras este respaso que hemos dado a la actualidad de Prado Array, solamente nos queda darles las gracias a su alcaldesa que tan amablemente nos ha atendido, Vanessa Bertrán, y nos despedimos de ella si te quiere decirle algo a tu ciudadano, a la gente de la sierra que nos está viendo. Bueno, pues, antes de que termine esta pequeña intervención, también me gustaría anunciar que en el día de mañana el Ayuntamiento de Prado del Rey va a llevar una propuesta a pleno donde vamos a sacar una línea de ayudas para nuestros empresarios, para los comercios y para la hostelería que se han visto afectados en el último cierre, con unas ayudas de 700 euros para los hosteleros y 500 para el comercio. Yo sé que toda ayuda es poca, seguiremos trabajando para seguir, como ya he dicho, sacando esas líneas de ayudas que ahora es cuando más lo necesitan y tienen al Ayuntamiento de Prado del Rey, por supuesto, a su disposición. Y yo, por mi parte, nada, agradecer la colaboración y la responsabilidad de todos los vecinos, como digo, y hago hincapié en cada momento, pero sin ellos no sería posible que esa tasa de incidencia vaya en disminución, y además que es vital que sigamos trabajando para que así sea. Muchas gracias y como bien decía, ojalá se baje al nivel 2, los hosteleros tengan más ampliación de horario laboral y con las ayudas que está dando el Ayuntamiento puedan respirar y la economía vaya empezando a fluir como debe. Pues bueno, desde aquí, desde Prado del Rey, nos vamos hasta otro punto de la cierra. Bueno, pues, continuamos aquí. Buenas noticias, buenas noticias nos traían desde Prado del Rey, sobre todo, esa última, me quedo con esa última parte, me quedo con todo evidentemente, pero esa última parte en que el Ayuntamiento incluso anuncia nuevas ayudas para los hosteleros, para los comerciantes, todo el mundo aportando un granito de arena. Es que la situación es muy complicada, es muy complicada para todos ellos, es así. Fíjense, cantidad de obras, hemos repasado un poco la actualidad del municipio, los datos COVID, hemos hecho un poco de todo, en Prado del Rey, ¿verdad?, con la alcaldesa. Datos COVID, por cierto, que en esta localidad están en tasa de 89,4, es uno de los municipios donde hoy se ha notificado un caso de COVID nuevo, ahora os iré dando los datos, os los daré, pero entre otras cuestiones también hablábamos con la alcaldesa de las actividades que se tienen previstas este año con la celebración del Día de la Mujer, porque aquí es que hay gente que no termina de entendernos por dónde vamos algunos, que está muy bien celebrar los derechos de la mujer, la igualdad, yo soy muy, muy, muy partidario de la igualdad real, es de estas cosas que me gustaría no tener que celebrar ningún día ni nada, pero lo que hay es que abogar por la sensatez, por eso no se quieren manifestaciones ni de esta ni de ningún tipo, por lo menos el servidor lo entiende así, que no hay, no es momento de manifestaciones, ya los habrá, ya los habrá y además habrá muchas causas seguramente, pero ya habrá, ahora mismo hay que hacerlo de una manera diferente todo, nos hemos acostumbrado a hacerlo todo de una manera diferente, hay que hacerlo todo, bueno, pues eso, en eso andan las delegaciones de igualdad de los ayuntamientos en hacer las cosas de una forma diferente, este año hemos celebrado un carnaval a través de la televisión, con la distancia, hemos celebrado muchas cosas que estamos poniendo la distancia, la televisión está haciendo vehículo para todo eso y parece que por ahí van a tener que ir los tiros, nosotros pues evidentemente el día 8 estaremos en un programa habitual, pues seguramente el día internacional de la mujer será ahí casi protagonista de toda la jornada, por lo menos así nos encantaría que fuera, bueno, dicho eso, vamos a ver más programaciones que todavía hay previstas para diferentes municipios y es que no solo se han dado a conocer las actividades que nos decía la alcaldesa para Prado del Rey, por ejemplo, en Bornos, en Bornos también nos han trasladado a través de su concejal, María José Andrade, nos han trasladado cuáles son las actividades que tienen previstas para la celebración de esta efeméride este año tan extraña, ojalá que no fuera así, ojalá que pudiéramos tirarnos todos a la calle para pedir la igualdad efectiva y real, para que mis hijas dentro de 20 años digan ¿qué es eso de la igualdad? Si ni me planteo que todo esto es desigual, ¿verdad? Ese es el objetivo, para que las futuras generaciones ni siquiera se lo tengan que plantear, pero como de aumento no es así, pues es verdad que hay que seguir reivindicando y luchando, pero este año de manera diferente. Vamos a ir a Bornos a ver qué tienen ellos preparados este año para la celebración del 8M. Desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos hemos empezado una campaña de visibilización orientada al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, en la que contaremos desde el día 2 de marzo con las pancartas reivindicativas colgadas en la fachada del Ayuntamiento y en la oficina municipal de Coto de Bornos. Estas pancartas van a estar colgadas durante todo el mes de marzo con el objetivo de darle visibilidad al problema de la violencia de género. Por otro lado, comentar también que vamos a tener durante toda la semana una serie de actividades en la que empezaremos por el lunes 8 de marzo con la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer en la plaza del Ayuntamiento de Bornos y sería a las 12 de la mañana y a la 1 de la mañana sería en la oficina de Coto de Bornos. Comentar que todo esto va a estar llevado a cabo manteniendo las medidas de seguridad o la utilización de las mascarillas, la distancia y demás. Durante ese mismo día tendremos varias actividades virtuales como por ejemplo No somos invisibles, somos imprescindibles. Es una actividad virtual elaborada por María Violeta de Bornos y Coto de Bornos en el que se da a resaltar la situación de la mujer laboralmente en la pandemia. Otra de las actividades va a ser un video de reconocimiento a las costureras. Esta actividad será llevada a cabo por mayores activos de Bornos y Coto de Bornos. Para terminar con el lunes la última actividad que planteamos va a ser una sección de Cineforum en el que se proyectará la Fuente de las Mujeres. La proyección tendrá lugar a las 5 de la tarde y será en la Casa Ordoñe. Pasando al martes día 9 comentar que tenemos también un taller que se llama Usando la Red en Familia. Este taller se va a dar en el centro de formación y siempre y cuando será bajo inscripción con un número limitado de personas para cubrir su aforo. El miércoles 10 de marzo tendrá lugar una actividad virtual llamada Nuestra Voz que será una actividad representativa de la Asociación PeraFan en el que ponen valor la figura de las mujeres en la asociación. El mismo miércoles también tendrá lugar otro taller que se llama Usando la Red este también será en el centro de formación igualmente como el anterior del día 9 será bajo inscripción. Y por último para terminar el miércoles tendrá lugar otra actividad virtual que se llama Libres es un vídeo de una elaboración de un mural y será llevado a cabo por la Asociación Bornicha de Voluntariado. El jueves 11 de marzo tendremos la inauguración de unas señales viales con lemas feministas que estarán colocadas por todo el pueblo en el que podremos ver lemas feministas diferentes. El mismo jueves 11 de marzo en las redes sociales tendrá lugar una actividad virtual elaborada por la Asociación APAFI El viernes 12 de marzo tendrá lugar el reparto de mochilas reutilizables de tela y de cuadernos con lemas feministas como 8M y la culpa no era mía y Bornos y Coto de Bornos nos faltéis a la igualdad que son los lemas de la campaña que estamos haciendo durante todo este mes de marzo desde el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos. El reparto tendrá lugar a las 12 en la Plaza de la Calvaria en Bornos y a las 11 de la mañana en la Plaza Artesanía de Bornos y Coto de Bornos. He de comentar que durante toda la semana tendrá lugar la iluminación del castillo que lucirá en tonos violetas durante la tarde. Bueno, pues esas son las actividades que se han dado a conocer en el Ayuntamiento de Bornos en la localidad de Bornos también esta misma mañana ya estamos a las puertas del día 8 y hoy han aprovechado todos para hablar de estas actividades se han dado a conocer las que se organizarán en la localidad de Arcos el Ayuntamiento de Arcos María Macías la delegada responsable de este área que nos cuenta así dichas actividades. Buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa en la que se va a presentar la programación que organizamos desde la delegación de igualdad en torno al día 8 de marzo que como ya sabemos es el día internacional de la mujer este año pues con un carácter diferente pero no por ello menos reivindicativo que otros años hemos evitado todos los actos que incluyan grandes aglomeraciones y todo lo que realicemos será en pequeño formato de 8 a 10 personas o en formato online empieza el 8 de marzo con la lectura de manifiesto y en el mismo acto de lectura de manifiesto se hará un reparto de unas banderas que hemos realizado desde la delegación en las que se puede ver el lema vivas, libres e iguales nos queremos la idea de estas banderas es que se coloquen en ventanas y balcones para así como no va a haber manifestación ni concentración al menos teñir nuestras calles de morado y que el día siga siendo un día reivindicativo también distribuiremos unos cuadernos infantiles de colorear coloreo por la igualdad en los que aparecen diferentes referentes femeninas en distintos ámbitos como en el mundo del arte de la música del deporte o de la ciencia estos cuadernos estarán disponibles en la delegación de igualdad para que quien quiera pueda ir a recogerlos hasta agotar existencia después el día 16 de marzo tenemos un taller de sexualidad femenina que se llevará a cabo en la delegación de igualdad la inscripción es gratuita y el aforo es muy reducido por lo que las plazas son muy limitadas será de 8 personas simplemente el 18 de marzo da comienzo el club de lectura feminista que durará hasta septiembre la intención es que se lea un libro o se trabaje un libro por mes y las reuniones serán semanales el 20 de marzo tenemos el taller mujeres artistas soy creativa que se impartirá de forma online y también se impartirá el día 26 de marzo la inscripción al igual que el resto de talleres es gratuita llamando por teléfono a la delegación de igualdad en el 956701354 el 22 de marzo será el fallo del noveno certamen de cartel reivindicativo del día de la mujer un certamen escolar que ya este es el noveno año que se va haciendo este año hemos cambiado el trabajo se realizaba en grupo y este año por el tema de prevención del COVID pues los trabajos serán individuales el 24 de marzo tenemos un taller de autoestima y empoderamiento como herramientas de prevención de la violencia de género también en la delegación con ocho plazas solamente y el 26 y 27 de marzo estará el espectáculo Eternas de Ana Barba que es un homenaje a las grandes voces femeninas y se llevará a cabo en el Teatro Olivares Bea las entradas cuestan 10 euros anticipadas y 15 euros el mismo día en taquilla finalmente el 29 de marzo aquí en el auditorio del edificio emprendedores tendrá lugar la entrega de premios a los tres niños o niñas que resulten ganadores del certamen escolar de Calpe Reivindicativo es una programación amplia dentro de nuestras limitaciones y de las medidas de nuestras posibilidades este año no hemos podido realizar el encuentro de mujeres artistas que ya realizábamos el año pasado pretendemos el año que viene si la situación lo permite volver a hacerlo de nuevo es cierto que bueno ahora mismo los aforos lo permiten pero en el momento en el que requería la organización decidimos no hacerlo porque la situación en Arcos era bastante mala teníamos una tasa de contagios altísima y decidimos dejarlo para el año que viene en sustitución de ello bueno pues está el taller que ya he comentado el de mujeres artistas y creativas para poner a la mujer en el papel de creadora y no en el de musa o inspiración que es en el que ha estado históricamente con todas estas actividades y talleres pues se pretende visibilizar a la mujer visibilizar la lucha feminista el 8 de marzo que creo que bueno que es más necesaria que nunca porque este año de pandemia nos ha invisibilizado más todavía y ha hecho que estemos en riesgo incluso de perder algunos de los derechos ya conquistados es verdad que lo vemos además el sesgo de género en los reconocimientos sociales por ejemplo normalmente se reconoce a cuerpos que son altamente masculinizados como policía guardia civil bomberos que no digo que no lo merezca por supuesto lo merecen pero por ejemplo auxiliares de ayuda a domicilio personal de limpieza personal de supermercados que son sectores mayormente feminizados han estado también en primera línea de pandemia nos han demostrado que el trabajo de cuidado es un sostén de nuestra sociedad y yo hoy quiero visibilizar a todas esas mujeres y agradecerles que durante esta pandemia nos hayan cuidado y nos hayan sostenido como sociedad y quiero darles visibilidad y sin más pues bueno un 8 de marzo diferente pero espero que igual de reivindicativo y quien quiera su bandera pues solamente tiene que pedirla en la delegación municipal de igualdad delegación en la que estamos a vuestro servicio de todas las mujeres de Arcos muchas gracias bueno pues también esas son las actividades del día de la mujer del día de la lucha por la igualdad en Arcos de la Frontera voy a hacer un pequeño repaso del tiempo antes de irme a la publicidad el tiempo que se prevén lluvias ¿verdad? se prevén lluvias en nuestros municipios de momento hoy quiero ver qué tal están las temperaturas qué tal están las jornadas y voy a comenzar ese repaso por la localidad de Ubrique donde ya saben aprovecho siempre tiempo y os hablo también del COVID en cada ciudad de las que visitamos algunos me dirán ¿por qué visitáis estos pueblos y nosotros? bueno pues lo hacemos a través de la provincia de cadiz.com una web que tiene distribuida webcam por nuestros pueblos y utilizamos esa imagen con su autorización lógicamente y utilizamos la de los municipios donde tienen no tienen en todos los sitios aclarado eso en Ubrique de momento no hay lluvia sí que las previsiones del tiempo para hoy en esta localidad según la AEMED se podría hablar de que las lluvias podrían llegar a partir de las 6 de la tarde por ahí en el tramo desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche antes o después y hablan de unas probabilidades para esta tarde de 70% de precipitaciones para esta tarde de noche podríamos decir pero las temperaturas se van a oscilar en la jornada entre los 10 grados de mínima y los 16 de máxima como digo en Ubrique donde en cuanto a tasas COVID hoy se mueven en una tasa por debajo de los 100 por cada 100.000 se ha notificado un caso nuevo en Ubrique es de los municipios que hoy tiene un caso nuevo pero sigue teniendo 16 en total 5 en esta última semana 11 en la anterior una tasa de 96,4 dato bastante bueno recordamos en uno de los municipios donde no ha habido que tomar ningún tipo de medida extraordinaria en esta tercera ola tercera ola que no sé si ya la dan por concluida oficialmente o no pero parece que sí hasta volver ahora me voy porque allí estamos hablando también de probabilidades de precipitación al final de la tarde noche mucho más bajas que en Ubrique en Ubrique era del 70% en Olvera solo del 20% ya parece que a partir de ahí llega la lluvia en todos los municipios lluvia que podría quedarse hasta el lunes martes por ahí o sea que habrá que verlo como evoluciona lógicamente mañana ya os contaré si ha llegado o no ha llegado la lluvia temperaturas que van entre los 10 grados de mínima y los 16 de máxima en Olvera eso es lo que se espera para la jornada de hoy una localidad Olvera que es de las que todavía está cerrada perimetralmente y que todo apunta aunque está ahí coqueteando 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 pero hoy que ya es cuando se tienen en cuenta los datos pues ha quedado por debajo de los 500 con lo cual Olvera recuperará su movilidad el signo habrá cierre perimetral a partir de entiendo que mañana digo entiendo que mañana porque normalmente era los jueves reunión del comité se aplicaban las medidas el sábado pero llevan dos semanas que las aplican el viernes en lugar del sábado así que entiendo que será mañana mañana recuperarán su movilidad en Olvera solo se quedará sin movilidad el caso de Alcalá del Valle como digo Olvera que es el que estoy repasando porque estamos allí ya os contaré a la vuelta de la publicidad el resto de datos Olvera tiene 38 casos activos 18 en esta semana 20 en la anterior y una tasa de 471 con 3 no deja de ser una de las tasas más altas de la sierra la segunda en concreto más alta por detrás solo de Alcalá del Valle pero datos suficientes para acabar con el cierre perimetral que se supone que lo decidirá hoy el comité que decidirá más cosas entre otras tiene que ver y decidir quienes pasan a a estado de alerta número 2 digamos para saber qué pasa qué sucede con las restricciones pausa para la publicidad y a la vuelta os doy datos os cuento os cuento cómo se va a hacer esto de los niveles y os doy toda la información que hasta ahora disponemos que disponemos de todo excepto quienes van a pasar a unos niveles y otros que lo decidirá hoy el comité a la vuelta esos detalles que se va a hacer esto